El Chelsea, el peor ubicado de los Big Six en la Premier League de Inglaterra, ha generado polémica porque ha gastado millones y sus jugadores y el entrenador Mauricio Pochettino no han cumplido con las expectativas. Los fans de los Blues no están nada contentos y le reclamaron al dueño del club, Todd Volley, quien les hizo una petición especial. Solo tenemos que dejar que el proceso se desarrolle y darles tiempo para pasar de ser jugadores individuales increíbles con grandes habilidades a convertirse en un equipo, fueron las palabras del empresario estadounidense a la revista Forbes. La paciencia que pide Volley la que no tuvo con Thomas Tuchel y Graham Potter, por lo que sorprende su mensaje. Al final apuesta de gastar más de 1.7 billones de dólares fue de él, por lo que ahora no le queda más que esperar a que Moisés Caicedo, Enzo Fernández y compañía, despierten y mejoren para dejar la posición 11 de la mejor liga del planeta. Todd entendió que a la gente le importa mucho el Chelsea, por lo que no quiere que continúe la frustración. Por eso, pide mantener la esperanza en este proyecto que ha dado destellos de calidad en esta temporada. ¿Reaccionará el gigante?